María Isabel Chorovic Soy María Isabel Chorovic de Mariani. En una vida siempre pasa de todo, pero han sido las cosas un poco exageradas en mi caso. Cada año siento que se acercan los tiempos, que se cortan los tiempos, y yo no he podido encontrar a Clara Nahí. Así que cada año me pesa a mí. Cada aniversario más. A veces me siento profundamente triste por todo lo que pasó, a todos, no solo a mí. Y en otras ocasiones me siento enojada, según el momento y cómo yo me sienta. Pero cada día se ahonda más el dolor, el recuerdo. El recuerdo, en vez de apagarse el recuerdo, aumenta. Detalles que antes uno se olvidaba porque se acordaba de demasiadas cosas, de repente empiezan a aparecer recuerdos que nunca estuvieron en mí, y ahora empiezan a aparecer. No me explico cómo. De repente, como una luz que aparece, es una escena, es un momento de afecto, un momento de amargura con mi familia. Yo estoy convencida que los recuerdos no se apagan, sino que se revivan con el tiempo. No. No. No.